¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 43 de el podcast de Junoel. Y el de hoy es un programa muy especial porque por un lado está dedicado a los perros que tanto bien le hacen a nuestra vida, no lo digo yo, distintos estudios científicos continuamente están comprobando que tener perros es súper saludable porque además de ser una buena compañía para nosotros, reducen nuestros niveles de estrés tanto en niños como en adultos, también ayuda a que los niños no se enfermen de asma, por ejemplo, o reduce el riesgo de que no se enfermen de asma y también se ha comprobado que las personas que tienen perros son físicamente más activas, por lo que su presión sanguínea es mucho más saludable que los que no tenemos perros. Entonces, por otro lado, también vamos a conocer una historia muy interesante de cómo es posible construir una vida alrededor de lo que realmente nos apasiona y que es una gran ventaja competitiva cuando es un tema que particularmente nos interesa para empezar a destacar por encima de los demás. Le doy la más cordial bienvenida a Claudia Stark. Ella tiene muchísimo conocimiento en nutrición para animales, muchísimos años de experiencia en terapia holística, también en dietas naturales. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, encantada de poder compartir con ustedes hoy. Claudia, en tres o cuatro minutos, por favor, nos podrías compartir cuál ha sido tu camino para poder entender un poquito mejor cómo es que te interesaba mucho el tema de la nutrición para animales hasta que pudiste construir algo que te permita dedicar la mayor parte de tu día a esto que tanto te apasiona. Siempre, desde pequeña, en mi casa, les daban comida a nuestros animales. Yo en un momento de la vida me empecé a preocupar porque pensaba que lo que mi mamá y mi abuela hacían de darle comida natural no estaba bien. Pensaba que la perrarina, los alimentos industriales o extruidos eran lo mejor porque a veces los veterinarios no los recomendaban y comenzamos a incorporarlos en las dietas. Luego fui viendo como nuestras mascotas se iban enfermando. Entonces, un momento tuve un problema con una perrarina que llegó con micotoxinas. Mi perrita Gigi, que era una coquera, se enfermó de un momento a otro. En una semana tuvimos que mandarla a dormir porque estaba muy mal del hígado. Revisamos el empaque y nos dimos cuenta que había sido por las micotoxinas. Y desde entonces decidí que ya no iba a seguir utilizando más los alimentos comerciales en vista de que tenía el ejemplo de mi mamá y mi abuela que siempre habían cocinado para nuestras mascotas. Ellas hacían una dieta muy sencilla, era una monodieta. Y yo empecé a investigar. En aquel momento no estaba toda esta tecnología de Google y todo esto. Y comencé a conversar con otras personas en diferentes países a través de chats. Y ellos le daban las dietas BARF, dietas crudas. Me mandaban videos de sus mascotas comiendo. Y luego me dediqué a estudiar un poco más a nivel profesional sobre cómo sería una dieta bien estructurada. Le preguntaba a muchos de los veterinarios que estaban de acuerdo con dar una dieta natural. Y siempre me decían, siempre y cuando respetes el porcentaje de proteínas y no le des mucha grasa, ni mucho arroz y todo, no hay problema. Y que después de que yo perdí a mi perrita, pues para mí eso fue fatal. No podía creer que un empaque de una empresa tan prestigiosa podía haber cometido un error de esa envergadura. Y que muchísimos animales, tanto perros, gatos, como aves, se habían contaminado por un tema de la producción. Y desde entonces, pues decidí continuar con lo que hacía mi familia, que era la dieta natural. Pero ya de forma profesional. Y desde muy pequeña cocino para mis mascotas. Y me dedico a comprarles lo mejor, lo que esté dentro de mis posibilidades. Dentro de todo lo que se pueda darles la mejor calidad de vida. Claro. Y actualmente toda esta pasión, todo este conocimiento para ayudar a que los perritos o los animalitos en general puedan comer de manera más saludable. ¿Qué construiste alrededor? ¿Actualmente tienes alguna empresa, alguna manera de acercarte a la gente para orientarla al respecto, etcétera? Cuando salió Instagram, creé una cuenta en las redes sociales en donde compartía los platos que cocinaba para mis mascotas. Y allí fui poco a poco conociendo a más personas. Luego comencé con una página web. Y allí pues entonces me presento, doy más información, canalizo también citas más organizado. Y entonces pues a través de las redes sociales fue que pude conocer a más personas y así ayudarlas a mejorar la alimentación de sus mascotas. ¿Tú siempre estuviste segura que ibas a poder dedicarte a esto que tanto te apasiona? Bueno, desde que cambié el tema de la alimentación con mis mascotas, sí tuve que hacerlo con seguridad en algunos momentos, pues por temas de que era muy niña. A veces mis padres me decían, le vas a comprar escárregos al perro, le vas a comprar tal cosa al perro. Y yo sí. Entonces siempre he estado enfocada en darles la mejor alimentación a mis mascotas. En cuanto a mi vida de trabajo, mi ambiente laboral y todo eso, opté por tener como un hobby o algo en donde yo me desligara un poco de todo ese ambiente. Yo soy licenciada en administración de empresas. Entonces de toda esa área empresarial decidí tener como un espacio de tiempo en donde yo hablara de lo que me gusta, poder ayudar a más personas. También soy proteccionista y rescatista independiente de animales. Entonces siempre desde pequeña, también por ejemplo de mi mamá y mi abuelita, que ellas rescataban a perritos, siempre teníamos perros rescatados en la cabeza. Entonces siempre que veo un perrito en la calle o alguna persona que tiene alguna necesidad con un perrito, yo puedo hacerle alguna donación o asesorarlo o algo. Pues entonces tengo también ese tiempo que me encanta dedicarlo a ayudar a otras personas. Y es como así me desconecto para relajarme y es como mi hobby. Muchas personas de repente dicen, yo a mí me gusta jugar fútbol, a mí me gusta jugar tenis, a alguien que le gusten los deportes o ver una serie. A mí me gusta conectarme de repente en las redes sociales o con las personas que conozco en la calle y hablar de sus mascotas. Ahorita, bueno, sobre todo con el tema de las redes sociales. Entonces acá a través de Instagram o mi página web y correos electrónicos, pues me enfoco en conversar con estas personas en que mejoren la calidad de vida de sus mascotas, orientarlos, cómo escoger un buen veterinario, cómo hacer los tratamientos. Cuando necesitan algo por una enfermedad gastrointestinal o personas que de repente no tienen la capacidad económica para atender a sus mascotas. Una vez me escribí una persona de México que vivía en un pueblito que no tenía acceso a veterinario, que no podía salir de allí, me mandó las fotos de sus mascotas. Y yo, wow, bueno, contacta a tal amigo que es veterinario, explícale tu situación y mientras tanto voy haciendo esto, esto y aquello mientras te responde. Y siempre trato de buscar ese tiempo de conexión con mis seguidores y mis amigos que hoy en día considero muchos mis amigos y a mi familia de mascotips para poder entonces mantener esto a lo cual, como te digo, me apasiona. Y si como uno cuando quiere algo, siempre tiene el tiempo para lograrlo. Entonces siempre busco tener ese tiempo para mí y para ustedes y para mis amigos de Instagram, de Internet, como yo les digo. Y me encanta porque es algo que me conecta con más personas y puedo ayudar, que es lo que a mí más me gusta. Me encanta tu respuesta porque nos brindas perspectiva de que es importante, por un lado, primero identificar y reconocer qué es lo que verdaderamente nos apasiona y nos interesa. Y por el otro lado, tenemos esa responsabilidad con nosotros mismos de crear oportunidades para dedicarle tiempo a eso que tanto nos interesa y nos apasiona para que empiece a crecer. Es decir, no descansa en nadie más, sino en nosotros, en buscar ese tiempo de empezar a construir algo que esté conectado con nuestros propios intereses. Y ahora ya entrando un poquito en materia sobre sobre todo este conocimiento que has adquirido a través de los años. ¿Cuál dirías que es uno de los mitos más frecuentes o populares sobre la alimentación de los perros, por ejemplo? Bueno, el primero sería que dicen que la comida natural les hace daño a las mascotas, que tienen que vivir a base de alimentos industriales. Eso es un mito. Luego hay muchos mitos también con el tema de que si un alimento está prohibido, si es tóxico, si hace daño. Evidentemente, si es licor, si es chocolate, si es azúcar, son cosas que son dañinas para nosotros mismos los humanos. Obviamente para nuestras mascotas también lo van a hacer. Y muchos mitos que hay con respecto a lo que son los tratamientos naturales, las vacunaciones, las desparasitaciones, todo este tema de las medicinas que algunos países te obligan a vacunar anualmente, por ejemplo. Y las mascotas, pues hay un test que se llama el testiter, que te dice cuántos anticuerpos, cuántos antígenos de la vacuna todavía quedan. Y el animal no tiene que ser vacunado anualmente, por ejemplo. Y con el tema de la alimentación, que el ajo es tóxico, que la cebolla es malo. Obviamente con cualquier alimento, un animal puede presentar alguna reacción alérgica, una intolerancia o una sensibilidad alimentaria. Pero puede también haber casos de animales que puedan comer prácticamente de todo en cantidades moderadas. Y bueno, esos son básicamente los mitos que los más comunes. ¿Cuáles dirías que son los dos principales errores que cometen las personas en cuanto a la nutrición de sus mascotas se refiere? Confiar la alimentación de sus animales o sus hijos, porque son nuestros hijos, a una empresa o a cualquier persona que te dice Esta comida tiene X, Y, Z. Hay que investigar muy bien, saber quién está preparando el alimento, cuáles son los ingredientes, si es posible visitar la empresa que lo hace. Y de verdad, probarlo, testearlo tú mismo. Si tú no te atreves a probar la comida de tu mascota, porque no huele bien, porque no se ve bien, ¿por qué se la vas a dar a él? Y luego, basar la alimentación en carbohidratos, en alimentos como el arroz o el mismo tubérculo, papa, batata, muchos alimentos pesados. Esos serían como que los errores más frecuentes que las personas utilizan, tanto como los alimentos industriales que confían demasiado en ellos, bien sean latados o perrarina, las bolitas, porque creen que tienen todo, porque las industrias, desde hace 100 años o menos, de que se creó la perrarina, pues es que esto tiene una moda, que lo único que nos brinda es la comodidad de tener el alimento en una bolsa. Pero si tú te organizas, compras en una empresa que trabaje con alimentos de calidad, de uso para humanos, que trabaje con los estándares de calidad que nosotros exigiríamos, como si fuéramos a comer nosotros mismos ese plato, pues entonces sería como que lo ideal para nuestras mascotas también. Entonces no dejar en manos de otro lo que nosotros podemos certificar en cuanto a calidad. Nada mejor como hacerlo tú mismo en casa y certificar que eso de verdad tiene pechuga de pollo, carne de res, cuánto es el porcentaje de grasa ideal en tu mascota. O a veces, inclusive, compramos una dieta así hecha casera, que sea con los estándares apropiados, pero siempre nos casamos con esa marca, y no incluir en la dieta de tu mascota alimentos frescos en casa, porque generalmente estos alimentos a veces vienen congelados. Entonces también las personas cometen el error de que, a pesar de que están comprando un alimento bueno, de calidad, no agregan los suplementos, las vitaminas, los minerales, o algún alimento fresco para darle esa calidad. Nada como cuando recién picas el alimento o el vegetal, o lo que vayas a colocar, y ofrecerlo. Y mantener también un control de probióticos y de prebióticos con lo que es la microbiota intestinal, que también como es importante para nosotros, también para nuestros perros. Y lo otro que sería el uso de los adaptógenos, que también lo podemos emplear con nuestras mascotas. Hay un conjunto de cosas que muchas personas dejan de ofrecer o de utilizar con sus mascotas, y confían 100% en que la alimentación lo da todo. Y es un conjunto en general de cosas que tenemos que tomar en cuenta. Platíqueme, por favor, un poquito más sobre tu opinión en relación con los alimentos industrializados, procesados, bolsitas, latas, croquetas, etc. ¿Cuál es tu opinión? Los alimentos industriales, bien sea los extruidos o los enlatados, no son los de mejor calidad, porque por su fabricación o por cómo los elaboran, son cocinados a altas temperaturas. Muchos utilizan subproductos de unos alimentos que no son de grado humano para consumirlos nosotros. Entonces, por ejemplo, los que usan proteínas de mejor calidad son los pollitos de descarte, los pollitos machos, que son un problema para la industria cárnica, y plumas, picos, muchos huesos, utilizan muchísimo carbohidrato también para poder rellenar el extruido o los granos para que el extruido se pueda llevar a cabo. Los enlatados tienen unos conservantes que no son muy apropiados. Un alimento enlatado o un alimento extruido, bien sea seco, no tiene la cantidad de nutrientes necesarios, porque eso no es comida de verdad. Para mí eso es un alimento de guerra, o si pasa algo, un problema de naturaleza, algo, un desastre natural o algo así, tú dices, bueno, tengo esto, pero mientras tengas acceso a la comida fresca, a la comida de verdad, natural, eso es lo mejor, tanto para nosotros como para ellos. Y el mejor alimento, en tal caso, aparte del natural, si no puedes darle una dieta, estilo lo que yo le ofrezco a mis mascotas y lo que recomiendo, es comprar los alimentos deshidratados, que tienen otro proceso de fabricación diferente, en donde no es extruido ni cocinado a temperaturas el alimento, ellos con el tema de la temperatura son muy rigurosos, controlándola, para que los nutrientes no se pierdan. Y al llegar el alimento al plato de tu mascota, tú debes añadirle un poco de agua para devolverle la humedad al alimento. Entonces el alimento extruido, que es el alimento seco, no tiene los estándares de agua o humedad que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. El enlatado tiene un porcentaje de humedad mayor, mejor, pero no tiene el contenido nutricional que tiene el alimento natural como tal. Y generalmente las empresas le añaden a estos alimentos de forma sintética, las vitaminas, los probióticos, los minerales y todo lo que ofrecen. Y no es igual, como te decía. Claro. Con una buena nutrición, ¿cuánto más tiempo se podría, en términos generales, extender la vida de una mascota, de un perro, por ejemplo? Bueno, yo he estado investigando muchísimo eso y eso ha sido una de las cosas que más me motivó a hacer el cambio porque conocí personas que tenían mascotas de 25, 32, 33, 34 años de vida, bien sea perros o gatos. Yo decía, guau, ¿qué le das de comer a tu mascota? ¿Qué haces? ¿Cómo es tan logea? ¿Qué raza es? Y muchos coincidían en que tenían una dieta natural. Entonces esa fue una de las cosas que más me motivó. Empecé a buscar también en los Record Guinness, en Facebook, y allí muchas personas escribían que querían postular a sus mascotas como el perro o el gato más longevo. Y a través entonces de esa vía, yo los contactaba y las escribía por privada y decía, hola, ¿cómo estás? Quiero saber más de tu mascota, quiero conocerte, ¿qué haces? Yo quiero que mis mascotas sean así de longevas. Y bueno, cuando los animales no comían alimentos industriales, solían durar más tiempo. Desde que comenzó el tema de la perrarina y de la comida industrial como tal, pues entonces se redujo muchísimo lo que es la perspectiva, el tema de la cantidad de años que puede durar tu mascota, igual que nosotros. Hoy en día, pues nosotros estamos sufriendo de enfermedades, de cáncer, infarto, gente joven que está muriendo antes de tiempo, porque antes nuestros abuelos, nuestros ancestros se alimentaban de forma diferente. Yo recuerdo los cuentos de mi abuela que ella, en su casa, ellos mismos cultivaban lo que iban a comer, ellos mismos tenían sus animales, ellos mismos se encargaban de cuando iban a comerse el animal, ellos mismos sacrificaban a los pollitos, ellos mismos tenían sus huevitos, sus cositas que iban cada cierto tiempo pues labrándose su comida y era más orgánica como tal. Hoy en día el uso de pesticidas, de todo lo que es los fertilizantes, lo que es los encerados, los ingredientes E que te llaman a nivel industrial, que son todos esos químicos y aditivos que le añaden a los alimentos. Yo a veces hasta la manzana, la fruta, que es donde se contienen las vitaminas y los minerales, tengo que pelarlo, quitársela, porque te das cuenta que cuando la raspas un poco, sale esa cera con la cual le ponen un poco a las frutas o a los vegetales para que no entre tanto oxígeno y la fruta dure más tiempo, sobre todo cuando vienen, que son importados y aguanten esos viajes. Entonces, hoy en día el tema de la alimentación, tanto como para nosotros, como para nuestras mascotas, ha cambiado muchísimo porque estos temas industriales, lo que llaman el junk food, toda esa comida chatarra, nos tiene los que les gusta y están constantemente en esto, están con un estilo de vida, como hay un libro que yo leía del Dr. Cousins, que él habla de la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Entonces, es así de sencillo. ¿Cuál cultura quiere seguir? La cultura de la vida es comer vegetales, es comer sano, es comer bajo en sal, es comer una cantidad de carne muy moderada. En el caso de los carnívoros y los animales es diferente, cada animal pues tiene un estilo de vida y una alimentación adaptada a lo que es, pues si es un mamífero, si es omnívoro, si es carnívoro, dependiendo de qué especie sea, pues se adapta a un tipo de alimentación completamente diferente. Actualmente muchas personas obviamente tienen a sus mascotas en su casa, son lugares pequeños y normalmente por las ocupaciones de la vida diaria no tienen a lo mejor tanta oportunidad para salir con sus perritos o sus mascotas a hacer ejercicio, a correr. ¿Cuál es el rol de la alimentación en un mundo donde las personas están muy ocupadas y no necesariamente hacen tanto ejercicio con los perros, por ejemplo? ¿Hay alguna conexión ahí? Sí, de hecho cuando nosotros vamos a determinar la cantidad de la ración diaria del alimento del animal, tenemos que tomar en cuenta el peso y cómo es ese estilo de vida, porque si tienen un estilo de vida en donde es un animal sedentario, la cantidad de alimento es mucho menor porque obviamente tiene un consumo de calorías menor al de un animal que sale. Si de repente es un animal que aunque no sale, vive con otra mascota y se la pasan todo el día jugando, bueno, eso cuenta como una actividad física y se debe tomar en cuenta. En cambio, hay muchas personas que no le paran a las mascotas, le ponen cualquier cantidad de alimento y no toman en cuenta eso que tú dices. Es muy importante saber qué nivel de actividad física hace mi mascota para yo entonces tomar ese porcentaje que voy a darle y calcular muy bien la ración en base al peso del animal, lo que es la ingesta diaria recomendada en base al requerimiento calórico que es el animal en reposo y el animal en mantenimiento, que son dos cosas muy diferentes. Cuando el animal está en reposo, él solo por estar allí, que su corazón esté latiendo, los pulmones estén funcionando, el hecho de respirar, todo eso le consume una cierta cantidad de calorías. Entonces nunca debemos alimentar a un animal por un requerimiento energético menor al que necesita. Luego tomamos en cuenta si está esterilizado, si no está esterilizado, si vive o no con otras mascotas y cómo es ese nivel de actividad física. Si son perros que tienen un nivel de deporte o que hacen varios paseos al día, cuánto tiempo toman de ejercicio, todo eso es un factor determinante para calcular cuánto alimento necesitan. ¿Cómo puede una persona evaluar cuál es la cantidad de calorías que quema su mascota el día por ejercicio para que pueda saber la persona si está haciendo el ejercicio que necesita el perro, si necesita más, si necesita menos? ¿Hay alguna manera de poder identificar esta parte? Lo más fácil para una persona que no tenga conocimientos en casa, pues si necesitarías un peso para ir constantemente evaluando a la mascota, porque quizás entre 1 a 5 kilos, de repente uno no puede determinar tan fácil de 1 a 3 a 5 kilos si los ha rebajado. De repente si los estás engordando, sí te das cuenta. Entonces siempre lo que sería la composición, la condición física del animal, cómo está visto de arriba hacia abajo, ellos deben tener una figura, ¿ok? Ellos no deben estar 90, 60, revienta como un saltichón, ¿ok? Que a veces la gente dice, está gordito, está saludable, está bello, porque está pachanchito, y no es la idea. Lo ideal es que ellos también tengan su cintura, como las mises, así que se vea como un reloj de arena, no demasiado marcado, que no se vean las costillas, que no se vean los huesitos de atrás que están entre la cola, que no se vean esas pronunciaciones de los huesos, tienen que estar todos los huesos cubiertos, una delgada capa de carnita con grasita, tú puedes agarrarla con textura corporal y medio estirar un poquito la piel. Hay personas que a veces tienen unas mascotas que están muy prensadas, que están muy hinchadas, y ni siquiera pueden levantar un poquito la piel de la barriga, entonces allí nos damos cuenta que hay una inflamación y que el perro puede tener, o el gato o el animal puede tener una retención de líquido. Entonces es muy importante evaluar visualmente cuál es la composición, esa condición corporal, cómo se tiene que ver el animal saludable. Y muchas personas están acostumbradas a que si está recto, o está así como un salchichón, que está bien, y ya cuando pierden esa figura, ya no es saludable, porque los perros tienen unas patas muy cortas, sobre todo los pequeños, y los gatos más todavía. Entonces un sobrepeso, para un perro gigante o pequeño, para cualquier talla, es muy importante que no haya sobrepeso, porque imagínate que si a un humano le afecta los pies, las rodillas, las articulaciones, el tema del sobrepeso, a los perros y a los gatos les afecta aún muchísimo más. Entonces pesarlo y estar evaluando constantemente cómo está esa composición física del animal, y pesar, por lo menos si el perro no es muy grande, uno puede tener un peso casero, te pesas tú, luego te cargas con el animal, y por diferencial, sacas la cuenta de cuánto pesa tu mascota. Eso es lo más importante cuando estamos comenzando una dieta natural, y no sabemos cómo es el sistema digestivo, cómo es el tema de cuánto debe comer o no, porque los porcentajes que damos son netamente orientativos, es una recomendación, uno debe empezar con un 2, un 3 o un 5%, pero de repente ese animal quema más calorías o menos calorías de lo que esta orientación te da, y tú dices, bueno, estoy empezando con esto, pero veo que la mascota está rebajando o está engordando, entonces allí hacemos un ajuste, y ya cuando la mascota se mantiene en el tiempo, en el mismo peso, con la misma figura, con esa condición corporal adecuada, nos damos cuenta que decimos, ok, ahora sí estamos en el peso correcto, con la cantidad de comida y la proporción, también tenemos que tomar en cuenta lo que son las estaciones, en las épocas del año, si hace frío, si hace calor, porque cuando hace frío, el cuerpo demanda más energía para poder calentarse, a veces también el tema del clima hace que la gente haga más o menos ejercicio, y allí es donde entonces tenemos que variar y ajustar un poco la alimentación, el animal no siempre va a comer el mismo porcentaje, entonces de repente, un día voy a la playa, voy a la montaña, voy a hacer un exceso de ejercicio con el animal, y si él está acostumbrado a comer el 3%, de repente ese día le voy a dar un 3.5, un 4%, un poquito más de alimento, ajustando a esas necesidades del día como tal, si es un día que vamos a estar todo el día en casa, que está lluvioso, que no va a pasear, entonces bueno, podemos mantener el mismo rango de comida que le damos, porque no debemos hacer cambios bruscos, tenemos que hacer cambios graduales, paulatinamente, progresivos, en el tiempo, para que el animal ni el organismo se estresen, entonces dependiendo de cómo nosotros vamos viendo, lo máximo que podemos variar es un .5 a 1%, en caso de cuando haya condiciones climáticas, o que vamos a hacer ejercicio, qué tan heavy o qué tanto ejercicio va a hacer ese animal el día, y así pues vamos ajustando lo que sería la ración de alimento diario ideal. ¿Cuáles son tus tres alimentos naturales favoritos para darle a los perros por todos los beneficios de nutrición que les brindan a ellos? Bueno, actualmente, lo que sería la proteína de origen animal, carne, pollo, cerdo, pescado, eso es como que lo base, proteína de origen animal, con vísceras, eso, aparte de que sea mi favorito, es como que lo que es el macronutriente de mayor requerimiento para el organismo de un carnívoro, y lo que debe ir en mayor proporción. Y luego, pues, como que mis vegetales favoritos, lo que más utilizo son la zanahoria, los espárragos, y el brócoli, y también las hojas verdes, las lechugas, rúgula, kale, espinaca, lo que sería carnes o proteínas de origen animal, frutas y vegetales, esos son los tres alimentos que nos faltan en la dieta de mi mascota. Y luego, pues, mis favoritos como tal de alimentos, son los superalimentos, están la miel de abeja, el polen, que son también fijos en la dieta de mis mascotas, porque la miel tiene enzima digestiva, el polen es un superalimento que contiene todos los aminoácidos, da una energía increíble, ayuda muchísimo, mientras que el animal no sea alérgico, ayuda a mejorar problemas de alergias, ayuda con el tema de la digestión, es un superalimento increíble. Y por último, lo que es la espirulina, que es como una fuente de vitamina natural, que siempre también les doy a mis mascotas. Increíble. Y, oye, entonces ahora que comentas, por ejemplo, que puedes utilizar la miel como un ingrediente en la dieta de un perro, recordé que, pues, obviamente la miel, al endurecerse, puede hacer formas, o puedes hacer algún tipo como de postre, o premios, o algo así, ¿tú le preparas algún premio que sea particularmente atractivo o rico para un perro galletitas, o algo así? Sí, la miel cuando se endurece, que tú dices que se cristaliza, es excelente para utilizarla como una pasta de dientes, por ejemplo, porque se puede colocar fácil en el cepillito, no se está derramando, y postres como tal, con la miel, la mezclo con agua de coco, y o con yogurt, yogurt que sea de origen de cabra, o de leche de búfala, para que le dé el aporte de probióticos, y hago como un simbiótico, también le coloco polen, le puedo colocar un poquito de propóleo a veces, o semillitas de amapola, semillitas de ajonjolí, cualquier semillita de chía también, y cualquier postre de carne, de pollo, que lleve proteína de origen animal, o de corazón, de hígado, les encanta, porque es obviamente todo el olor a carne animal, o algo así deshidratado, también pongo de repente un mate en el horno, y pongo lajitas de frutas, y las dejo deshidratando, coloco pedacitos de hígado, que lo paso primero por la plancha, y luego lo pico, y lo pongo a deshidratar también en el horno, y les queda fabuloso, y eso les encanta. ¿Hay alguna relación entre el carácter, o el temperamento de una mascota, y su dieta? Sí, si el animal tiene un déficit nutricional, puede sentirse agresivo, o estar con déficit así como desganado, todo el tiempo echado, dormilón, que no tenga ganas de jugar, y el tema de la nutrición, también con el tema del pelaje, si hay algún déficit de alguna vitamina, o algún mineral, podemos entonces ver cambios de humor, cambios en el pelaje, problemas de piel, podemos evidenciar ciertas cosas, el tema de la alimentación es fundamental, también con nosotros, muchas veces hay gente que dice, yo me pongo de mal humor cuando tengo hambre, o hay gente que cuando tiene hambre le da sueño, entonces esa comida también está ligada, mis perros cuando van a comer, ellos son felices, yo digo que es uno de los momentos más alegres del día para ellos, tú le dices, vamos a pasear, comer, salir, vamos, cualquier vamos, es que lo que sea, pero cuando es mer, que digo mer en la casa, no digo ni comer, y ellos hay que mer, vamos a comer, y se paran corriendo felices con esa energía, entonces sí, pues influyen muchísimo, porque los ves, cuando apenas tú vas a comer algo, ellos se activan, y a veces hay muchos que son fe y huellos, y se paran al lado tuyo, y te dicen, oye, dame un poquito, y ves que hay una emoción, y ese carácter se nota, cambia tu mascota cuando sacas un premio, cuando ves la chuchería, cuando ves su plato de comida, puedes ver como brillan sus ojos, como se mueve la cola, entonces el tema de la comida para ellos, sí, influye. Además de los alimentos procesados, ¿cuál es un alimento que comúnmente las personas le dan a sus perros, pero que tendrían que dejar de hacerlo inmediatamente, por el daño que éste le está causando al animal? Los huesos de carnaza, los huesos esos que son como un plástico blanco, o de color rojo, o verde, o que tienen cualquier color, que es como un plástico, estos huesos son malísimos, siempre se pueden, los lamen, los babean, los mastican, y los dejan allí, entonces se crean muchísimas bacterias, además que con lo que están hechos, y como está hecho este producto, es fatal, lleva muchísimos productos químicos para blanquearlo, y tratarlo, para que llegue a esa forma de huesito lindo, que tú le compras a tu mascota, y las galletas llenas de harina, que tengan soya, cereales, arroz, maíz, muchos ingredientes raros, que tengan nombres químicos, que tú no conozcas, esos ácidos cítricos, glutamato monosódico, esos colorantes, o conservantes, no son buenos, siempre que veas que dice, carne de res, corazón, hígado deshidratado, 100% carne, que no tenga ingredientes añadidos, que no tenga, nada que tú no conozcas, y si no, pues busca en Google, que es, que es, que es este nombre químico, no sé, todos estos nombres raros, pues, chao, con ese tipo de sticks, o palitos de carnaza, ni nada que sea, con colorantes, o químicos. Qué interesante, en un, al inicio de nuestra conversación, comentabas que, que una de las preguntas más frecuentes, que, que te han hecho, es cómo identificar, a un buen, a un buen veterinario, ¿cuáles serían tus consejos al respecto? Siempre que vayan, por temas de salud, importantes, o hacer un chequeo, para saber, cómo está mi mascota, antes de un diagnóstico, o salir del veterinario, muy contento, porque todo está bien, hagan estudios, exámenes de laboratorio, un examen de sangre, hematología, y química sanguínea, un chequeo completo, donde se puede ver, cómo está la glucosa, cómo están funcionando los órganos, cómo está el tema, de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo esto es importante, a nivel sanguíneo, a veces los exámenes de sangre, también nos pueden engañar, y los órganos vitales, adentro, pueden tener, una pequeña, inflamación, o algún problema, algún quiste, algún tumor, o algo que no podemos ver, porque los exámenes de sangre, todavía no lo evidencian, y esto lo descubrimos, solo cuando hacemos, un eco, un ultrasonido, o un rayo X, entonces, un buen diagnóstico, dependiendo de lo que sea, pues entonces, hay que ver, si de repente, la persona no tiene, todos los recursos económicos, para hacer un diagnóstico completo, lo más importante, sería, el examen de sangre, y el eco, para ver cómo están, los órganos vitales, si esas dos cosas, salen bien, pues chévere, y luego, anualmente, o cada tres años, puede ser un rayo X, porque a veces, un pequeño tumor, o algo por allí, que se ve, en rayos X, podemos diagnosticarlo, a tiempo, y un buen veterinario, que te da un buen diagnóstico, es que, primero, evalúa tu mascota, y en base a estos estudios, si es por ejemplo, un perrito que tiene problemas de piel, hay que hacer un raspado de piel, para ver qué hay, es un hongo, es una bacteria, es un problema interno, es un problema externo, es un problema por pulgas, es por el origen de una enfermedad, entonces, escoger un buen veterinario, que haga todos estos estudios, que te dé confianza, yo trabajo con veterinarios, que también les gusta el tema holístico, y la parte natural, porque también es importante, no todo se ataca, con medicamentos, también hay otros remedios, naturales, a los que podemos acudir, entonces, un veterinario, que conozca, las dos ramas, tanto como la medicina, tradicional, convencional, como la medicina natural, entonces, importante, siempre es tener un médico de cabecera, que conozca, el historial clínico de tu mascota, que ya te conozca, que ya haya esa relación, sentimental, que tú sabes, que en cualquier momento, esa persona te puede atender, que no solo es, mira, ven a mi consulta, a veces hay emergencias, que tienes que atender por teléfono, mientras yo llego al consultorio, o mientras tú estás full, y me puedes atender, entonces, es allí en donde nosotros determinamos, si nuestro veterinario, tiene tiempo para nosotros, para dedicarnos, lo que no es solo, un medicamento, puro medicamento, que también, pues mira, si podemos tratarlo, con medicina natural, y no es necesario, un medicamento normal, acudir a una u otra rama, de la medicina, según lo que sea, necesario como tal, y que diagnostique, en base, a unos exámenes, porque me han dado cuenta, muchísimos veterinarios, y no solo en Venezuela, en todas partes del mundo, que llega la mascota, la ven, la evalúan, ay, está chévere, o de repente, va por un problema puntual, si es vómito, si es diarrea, recetan cualquier cosa, y no hacen un estudio exhaustivo, o realmente con exámenes de laboratorio, o de algo más allá, que de repente, te diga, qué está pasando, entonces muchos diagnostican, y te dicen, por cualquier problema, así sea vómito, o diarrea, que son cosas sencillas, se debe hacer un eco, se debe hacer un examen de sangre, o de heces, en caso de que sea un problema gastrointestinal, y muchas veces recetan cualquier cosa, como para salir del paso, o por evitar hacerle ese gasto, al propietario, y al final, puede que resulte, porque utilizan un antibiótico, o algún medicamento, de amplio espectro, como puede que no, entonces allí perdemos un poco de tiempo, entonces yo cuando veo que el veterinario, me pone encima al animal, y no hace estudios, pues entonces no confío 100%, ese tiempo, esa dedicación, esa explicación, que te da el veterinario, hasta que tú entiendes 100% del tratamiento, y que de verdad te dé ese feeling, que sientas que de verdad, te están atendiendo bien. ¿Qué es una terapia holística, y cuál sería un ejemplo, de su aplicación, en un perrito? Bueno, hay diferentes terapias holísticas, ok, podemos hablar de, desde cristaloterapia, musicoterapia, hasta inclusive, cómo nos sentimos nosotros, se lo podemos transmitir a nuestras mascotas, entonces, una terapia holística, es basarnos en todo lo que sería natural, que no sea invasivo para el cuerpo, que no haya que inyectar, que no haya que, generar algo invasivo para ti, que no genere efectos secundarios, o que si genera algún efecto secundario, pues no sea grave, o sea algo muy mínimo, y hay muchas terapias holísticas, dependiendo de lo que quieras tratar, o lo que quieras, cuál sería el fin, o ese origen. Por ejemplo, un perro ansioso, de cuando lo dejas de ver, porque te vas a trabajar, ¿ahí habría alguna recomendación, de tu parte holística, para calmar la ansiedad, y el estrés de los animales? Sí, tengo un perrito, que rescaté hace dos años, y él sufre ansiedad por separación, cada vez que yo me paraba al baño, o que voy a salir, o que él no está conmigo, se ponía muy ansioso, entonces, todo lo que es las terapias de flores de Bach, todo lo que sería la aromaterapia, el tema de la cristaloterapia, y la musicoterapia, los ayuda muchísimo. Excelente, ¿qué consejo le darías a una persona, que está muy interesada, en ayudar a los perritos, quizá por medio de algún albergue, o por medio de donaciones, etcétera, pero que no saben por dónde empezar? Bueno, siempre, en todos los países, hay algunas fundaciones, organizaciones no gubernamentales, que se encargan de tener a los perritos, y bueno, ver que realmente cumplen sus funciones, que hagan su trabajo, que no sea una estafa, y quienes tú conozcas, pues se puede hacer donación de dinero, medicinas, alimentos, productos de limpieza, ropa vieja, toallas, sábanas, cobijas, cositas que están en la casa, inclusive las almohadas viejas, que ya nos queremos, para nosotros pueden servir, para cada uno de un perrito, y si de repente, pues tienes la intención, de tener un animalito, en casa, que agarres de la calle, siempre tienes que tener las precauciones, si tienes mascotas en casa, de hacer una previa cuarentena, porque estos animales pueden venir, con moquillo, algún virus, o alguna enfermedad, incubándose, aunque no presenten síntomas, y pueden pegárselas, o transmitírselas, a otras mascotas, entonces, siempre antes de llevar un perrito a casa, si tienes otras mascotas, y vas a estar en contacto con ella, es recomendable pasar por el médico veterinario, hacer un chequeo, hacer exámenes de laboratorio, de sangre, y tal, para ver, que este animalito, no esté, contagiado de nada, para poder llevarlo a casa, siempre, en casa, cuando llega una mascota, de la calle, tomamos las previsiones necesarias, para que no esté en contacto, con nuestras mascotas, y de esta forma, pues, evaluamos, y hacemos una cuarentena previa, hasta que estamos seguros, que el animal, pues, puede estar con nuestras mascotas, porque está sano, y si no tienes ese espacio, para darle albergue, a un perrito, o un peludito, pues, tomar una foto, reportar el caso, saber siempre, quiénes son, las organizaciones, o las fundaciones, que se encargan, en tu país, para ayudar a los animales, y reportar el caso, si puedes llevarlo, agarrarlo inmediatamente, y llevarlo, pues, muchísimo mejor, pero entiendo, hay muchas personas, de repente, no tienen carro, no tienen cómo transportarse, van en transporte público, o no tienen los recursos, para agarrarlo, y llevarlo a un veterinario, a veces, uno mismo, puede llevarlo, y cubrir los gastos, del veterinario, y en las veterinarias, los tienen allí, hasta que se dar en adopción, o buscar alguna pensión, que también, hay personas, que se encargan, que cobran una mensualidad, por cuidar a un perrito, entonces, tú recoge un perrito, de la calle, y le pagas, esa mensualidad, a esa persona, que hace pensión, para tener al perrito, hasta que se da en adopción, en mi página web, yo tengo una parte, que fue una de las cosas, por las cuales, me motivé a hacer, la página web, es tener ese, ciclo, de personas, que están constantemente, buscando una mascota, porque yo, les he tomado fotos, a los perritos del refugio, las he mandado por chat, o decía, bueno, si las cargo a la página web, cuando el perrito sale, ya es un tema, de que entonces, tienes que estar trabajando, constantemente, sacando fotos, y montando fotos, entonces, busco personas, que quieran adoptar, y, los asesor, qué tipo de espacio, tiene, qué capacidad económica, tiene, si puedes tener un perro grande, o un perro pequeño, cómo es el pelaje del animal, es pelo largo, pelo corto, entonces, tienes que tomar en cuenta, que si es pelo largo, tienes que hacer un gasto extra, en peluquería, para su mantenimiento, cada cierto tiempo, si es pelo corto, no, solo tienes que peinarlo, de vez en cuando, y ya, en casa también, cuando son pelos largos, un día sí, un día no, cada tantos días, por lo menos dos, tres veces a la semana, hay que peinar, para quitar los nudos, cada vez que vemos, que hay un nudo, que se está formando, hay que quitarlo, no hay que esperar, que se vuelva un dreadlock, ahí, entonces, qué tiempo tienes, para dedicarle al animal, también, porque, hay personas, que de repente, un médico, un médico está todo el día, en consulta, no está en casa, de repente vive solo, y, ¿qué prefieres? Un perro, o un gato, porque de repente, un gato, se adapta más, a un estilo de vida, de que vivo solo en casa, y soy el rey de aquí, nadie me molesta, en cambio, un perro, es más de, ser compañero, de estar contigo, de tener compañía, entonces, cuando no tenemos mucho tiempo, a veces le digo, mira, mejor búscate un pececito, porque de repente, tú viajas mucho, o, o, tienes un estilo de vida, en donde, pues, un perro, un gato, no es lo mejor para ti, entonces, un ave, o un pececito, o una tortuguita, una cosa, que pueda, otro tipo de mascota, que puedas tener, que te da compañía, te transmite su energía, y es chévere, pero, esta asesoría, de, qué quieres tener, cómo lo debes tener, pues, es un paso previo, que tenemos en la página web, de conocer a las personas, conocer su estilo de vida, cómo va a vivir esa mascota, y seleccionar, el mejor peludito, para él o ella, y en ese caso, pues, también, depende mucho, si hay niños pequeños, qué edad debe tener la mascota, qué raza es mejor, o si de repente, pueden adoptar, a un perrito mestizo, promover también, lo que es la adopción, de perritos viejitos, o perritos que tienen, dos o tres patitas, que han sido amputados, por algún accidente, que han tenido, y estos perritos, generalmente, pues, no todo el mundo los quiere, alguien quiere siempre un hoy, yo quiero un perro que pueda correr, que busque la pelota, que no me dé tanto trabajo, y siempre hay personas, también, que dicen, no, yo quiero a los abuelitos, yo quiero a los discapacitados, entonces, promover la adopción, siempre es bueno, ayudar a los animales, de la calle, como puedas, de repente, llevar una bolsita, de perrarina, que sea una perrarina buena, ok, porque yo entiendo, que llevar un pedazo de carne, o de pollo, en la cartera, es un poco alocado, de repente, lo usas o no, o de repente, no puedes llevar la misma cantidad, o tener, algo que le puedas, si es alimento fresco, natural, mejor, dar a un perrito, o quienes de repente, en su urbanización, o el lugar donde vive, y si hay algún perrito comunitario, que esté cerca, llevarle todos los días, un platito de comida, revisarlo, y chequearlo, cómo está su salud, desparasitarlo, cada cierto tiempo, vacunarlo, y bueno, mientras no puedas, conseguirle un hogar temporal, y está en la calle, pues que viva lo mejor posible, mientras que no le falte, agua, comida, y alguna medicina, o algo que necesite, pues algo se puede hacer, dentro de los recursos, de cada quien. ¿Cuál es el futuro, que aspiras, o que sueñas, para el concepto, de mascotips? Bueno, el día de mañana, me gustaría, poder tener, un club grande, de mascotas, de una comunidad, de personas, que podamos, tener allí, toda la información, al click, que cualquier pregunta, cualquier duda, la tengan en la página, estoy haciendo ahorita, unos cambios importantes, en la página web, en donde las personas, pueden tener, citas conmigo, con algunos, veterinarios, u otras personas, que también son especialistas, en el tema, y compartir ese espacio, con otras personas, que quieran, redactar sus artículos, o darse a conocer, a través de mis redes, y tener allí, pues, un flujo de personas, también, que quieran adoptar mascotas, y dar a conocer, esos refugios, o esas fundaciones, que necesitan ayuda, y canalizar allí, a través de mi página web, que es lo que estoy haciendo ahorita, todas las ventas, todo lo que se recolecta, a través de que se vende, mascotips, para estos proyectos, sociales, que hacemos, porque yo antes, todo lo destinaba, de mis ahorros, o de mi dinero, de mi trabajo, de lo que yo hago, y, pues bueno, hice los libros digitales, tengo algunos que otros productos, que voy incorporando, a la página web, el día de mañana, pues me gustaría tener, más cosas en la tienda, estoy arreglando algo, con lo que es la plataforma de pago, para poder tener, este, mejor canalización, a nivel de lo que, entregas, de, por ejemplo, que puedas meterte, así como tengo la lista, recomendados de Amazon, qué productos buenos, comprar, que muchas veces, las personas, les da fastidio, voltear, y leer el empaque, o no tienen tiempo, o no tienen los conocimientos, de reconocer esos productos, y quiero tener allí, una sección, de productos recomendados, de ventas, de otras personas, para que, las personas, que quieran, tener allí, de repente, una consulta, con un médico veterinario, en México, o quieran comprar, algún producto, en un país, que no sepan, cómo hacerlo, pues, canalizarlo, o bien sea, a través de Amazon, o decirte, mira, lo puedes comprar aquí, o en tal lado, para que, conozcan, pues, qué recomiendo yo, y qué uso yo, y que tengan también, alcance, con, los veterinarios, con los que yo trabajo, que son gente, excelente, y allí, pues, voy a tener un perfil, de cada uno, de los médicos, y de las personas, que les recomiendo, estoy haciendo una lista, de diferentes veterinarios, en distintos países, hay muchos, que no conozco personalmente, pero, les refiero, a personas, que ya los han conocido, a mis amigos, que me siguen, me dicen, me fue bien, me fue mal, me gustó, no me gustó, y pues, allí, tratar de ayudar, a que otras personas, en diferentes países, canalicen, y consigan, atención médica, de calidad, porque es muy difícil, conseguir médicos, veterinarios, holísticos, o que apoyen, una dieta natural, porque a veces, hay personas, que se vienen a asesorar conmigo, y yo los mando al veterinario, y resulta, el veterinario me dijo, que todo lo que estoy haciendo, está mal, porque la comida no se hace, que todo lo que está pasando, es culpa de la comida, entonces, hay una duda, una inconformidad, las personas a veces, entonces, regresan a la comida industrial, por miedo, porque lo dice el veterinario, entonces, tener una comunidad, una comunidad de profesionales, capacitados, bien sea en nutrición, en medicina holística, para que estén, en diferentes países, y de allí, pues, cada quien pueda escoger, a la persona, que más le guste, entonces, bueno, mejorar lo que es el tema, de la tienda, para canalizar, más donaciones, para los proyectos sociales, que tengo acá, en Venezuela, y el tema, de dar a conocer, a personas, que hacen lo mismo, que yo, o que son, inclusive expertos, en otras áreas, que yo no manejo, y que ustedes, tengan un alcance, a esas personas maravillosas, que he llegado a conocer, a través de internet, que son veterinarios, que son nutricionistas, que son de repente, que hacen terapias, de Reiki, o de musicoterapia, he conocido, muchísimas personas, que les voy a ir presentando, ahora en la página, en una nueva sección, a futuro, que estoy haciendo, guau, suena increíble, te deseo todo, el éxito, en este proyecto, suena muy ambicioso, y suena, que va a ofrecer, mucho valor, a las personas, y eso, ciertamente, se agradece, Claudia, nos recuerdas, el nombre, de tu página, en internet, y las redes sociales, el handle, donde las personas, pueden llegar, a ti, a conocer tu contenido, a conectar contigo, etcétera, mascotips.com, es la página web, y mascotips, en Instagram, Claudia, Stark, muchísimas gracias, por platicar conmigo, nos has, ayudado, a tener una mejor perspectiva, de los alimentos, que pueden, beneficiar la salud, de nuestras mascotas, que son, pues, como ya lo comenté, en un inicio, grandes compañeros, de nuestra vida, entonces, muchísimas gracias, por platicar conmigo, gracias a ti, Yonuel, por esta excelente, entrevista, y haber compartido, este tiempo, de calidad, conmigo, y la pasé buenísimo,